Hola amigos de youtube, estamos en un nuevo video por el canal y estamos con Ciro Loco, pero en Frened and Funkin Hola, dijo hola, es que tienes el telefono para que puedas escuchar la cancion de Frened and Funkin Porque es que si no, es que no podemos hacer nada Bueno, vamos a jugar porque... Frened ya, osea... Yo no, eh... Yo estoy jugando con Frened and Funkin, lo que pasa es que no estoy haciendo el video a la vez porque no fue un beso Es verdad, por eso es que esta desde el telefono y se lo escucha muy bajo Porque es que, para hacer colaboración es un poco desastroso Así que, lo que vamos a hacer... Alguien me dice que cancion es Sout Esta buena? No, me mori Esta buena la cancion de Sout? Ciro Loco, pero que eso es un... Es una cancion mas tarde en el video Que hay que contar Me recomiendo que la Funkin seria asi Porque la Funkin seria asi... Si, si, yo... Yo por eso estoy poniendo todas las canciones en el asi Porque yo soy malisimo en Frened and Funkin Está buena la cancion y y y y y y y y me molo porque es que no se hacer esta maldita canción la velocidad de esa canción es impresionante bueno no se que hacer es que literal me voy a ir al story mode me voy a ir al story mode nada que ver despues vamos a grabar un video instalando mi primer despues vamos a grabar un video instalando el mod de balisti que yo no lo tengo instalado no se porque pero el cirólogo pro lo tiene no? no cirólogo pro bueno el cirólogo pro se queda mas quieto que el despues vamos a grabar un video instalando mi primer no se porque va a ir al más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué canción ponemos para la última cosa del video? ¡Ah! En la última canción le quiero que intentes pasar 12 neas. ¿Cuál? La última canción en modo fácil. Ok, lo voy a tratar de pasar como dice... La verdad no entiendo cómo pasarme el juego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!